Pues efectivamente estamos ya en el final de la trilogía, el porculito que os he dado con el niño, pues de todas formas lo hemos, digamos, enfrascado, por eso de alguna forma en 3 o 4 días. Y bueno, estáis viendo porque además en esta ocasión vamos a recordar a Russo, un entrenador que hace unas semanas, entrenador de boca, que analizamos y desde entonces pues no lo hemos vuelto a probar. Así que vamos a aprovecharlo también aquí, que seguimos con el análisis o la prueba de Fernando Torres y también pues recordamos viejas sensaciones con otros entrenadores que me han parecido bastante potentes, como en este caso el Russo. Tenemos aquí como entrador defensivo, estáis viendo, ¿no? Las avanzadas van a tener posición a los dos delanteros centros y delantero librado al niño para tenerlo ahí fresquito, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Vamos a poner estas cositas por aquí y estos rivales que os he traído con el niño son gente que ronda los 900, pues así. Pero el siguiente partido que os quiero traer es que lo tengo ya grabado desde hace varios días, que es el de Recordando a Fernando Santos, que hacía ya también muchos meses. A ver si os lo traigo el próximo, creo que es contra 1.300 de valoración, pues está divertido. Vamos a lo que vamos, que estamos con la prueba del niño. Es su tercer partido, cuarto partido. Lo que pasa es que en el anterior me tiraron del cable. Y en el anterior también. Pero realmente este es como si fuese el cuarto partido en el que probamos al niño. Vamos a ver qué tal. Seguimos con el escudo del Atleti. Para que no suba de media. Le subo a dos o tres puntitos. Venga, va. Vamos a meterlo en defensivo para defender el maldito kick of glitch. Venga, mira que he cerrado esta ruso. Vamos por aquí, a ver, Richie. Este fileo. La primera ya está el niño, la primera ya se hace un cuadrado de X. Falta, penalti. ¡Eh! Penalti no, no. Pero ha sido penalti o ha sido fuera del área. ¿La ha quitado? A ver si me ha quitado penalti aquí, por favor. ¡Uf! Al borde, ¿eh? Vamos a ver. ¡Uf! Parece que se lo va a coger. El portero. ¿No tengo algún diestro? No. Vamos a ver... Estoy viendo que está el niño ahí solito, separado. Y se la ponemos. A ver si suena la flauta. A ver. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí suena, sí suena! ¡Sí suena porque aquí está el arquero! El arquero es que te vacuna con una facilidad... Si yo odio que Rubenigue vacuna con una facilidad escandalosa. Lo del niño, lo que me estoy dando cuenta es que es de ese palo, ¿eh? ¿Habéis visto? Hemos fiado que estaba separadito, separadito. Pero siempre digo que lo que nos está gustando de este jugador... Está siempre muy bien posicionado, ¿eh? Vamos por aquí. Quitamos ya el defensivo para el Kiko Klitsch. Espérate, Diego. ¡Ah! Aquí podría haberle hecho un autopase. No hubiese ido. Te la vi... ¡Como Robertson! Momentito, mira aquí. Espérate, Fideo. Tranquilo, Fideo. Espérate. ¿Te está levantando la manita al niño? Pues súbesela, pásasela. Espérate. ¡Ah, es tarde, tarde, tarde! Y esto rechazas, tío. Que es que... Te va la pelota a ti. Y en vez de cortarla se ha rechazado como si fuese... Como digo yo, un conejo saltando delante de la madriguera. Un rechazo falsísimo. ¿Vamos? ¡Vámonos, Wilmy! Espérate, Wilmy. Tranquilo, tengas tanta prisa. Aquí no lo ha visto el rival. Con rabiot. Que tiene el rabiot chetado de la semana. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Uy, mira qué haces, Khan! ¡Que me lo ha quitado! ¡Que me lo ha quitado el portero a mí! Espérate, Fideo. ¿Te has dado cositas, Fideo? ¡Hostia! Casi revuelca, pues no se lo arrabió, Fideo. Una cintita. Espérate, Wilmy. Tranquilo, Wilmy. No te pongas nervioso tú, ¿eh? Mira Maradona. ¡Ah, el pase era Maradona! El pase era Maradona. Y me la he dado donde le da la gana. ¡Qué raro! Espérate. Pues el rival ya le estoy viendo yo la... La trata de Gema al rival. Siempre se le intenta buscar al... Al delantero o centro. Mira. ¡Vámonos, Fideo! ¡Qué bueno era, Fideo! Mira, 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 Richie. Espera, ahí arriba, arriba. Tranquilo, tranquilo. Mira, tranquilo, tranquilo. Ahora sí, claro, que ya te las gana el hueco. ¡Ay, las patitas cortas de Maradona! ¡Qué pena que tengas las patitas tan cortas, Diego! ¿Qué no hubiese llegado a esas? Un momentito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espera, tengo que ver dónde están sus jugadores. Vale, tiene uno aquí abajo y el otro llega delantero o centro como siempre. ¡Gira, gira! ¡Ay, que se me ha quedado frenado cuando he girado! ¡Qué pena, que se lo había visto! Mira que he reventado y también de super cáncer, pero... Ha tratado de girarme. ¡Fuera! ¡Madre mía! Vamos a ver. ¿Sacamos la pelota hoy o pasado mañana? Vamos a ver. ¡Venga! ¡Mira! Otra vez con el pase retrocillo. El pase picadito. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Es que no sacamos la pelota, tío! Ahí está. ¡Venga! Mira que cerrado está el ruso, ¿eh? El bloque que mete... ¡Qué buen pase! ¡Buena braceada! ¡Buena braceada, arquero! ¡Buena niño! ¡Y enchufamos con el niño! Aquí lo trae, ¿eh? Un heredón que no tiene habilidad heredón. Para que veáis que eso es un poquito aleatorio, ¿eh? Ahí está. Ahí está el arquero. ¡Qué buena braceadita, ¿eh? ¿Ha visto cómo ha forcejeado ahí con el bracito? Para ganarse la posición. Y gracias a eso, pues... ¡No puedo placerlo en el marcador! ¡Pues goles ya dos niños, eh! ¡Eres buen defensivo! Un momentito, Diego. Espérate, mommy. Tranquilo, porque estás tú solo. ¡Qué bueno, eres mommy! Mira. ¡No! Quería hacer esta. No quería hacer esta. Quería hacer otra. Venga. Vamos a ir al hueco. Espérate, Richie. Mira, Richie. Mira, Richie. Mira, Richie. Tú también, por favor. Estamos con el niño. Tú también eres una bestia, pardo. En fin. Bueno, es que Richie tiene sus amagos, sus R3. Finísimo. Finísimo, Richie. Lo tenemos ahí puesto de media punta, ¿eh? Te la veo. ¡Ay! Tito. Espérate. Por aquí. ¿Ves cómo el rival siempre busca al delantero dentro de los rápidos? Siempre su primera opción es... Y eso... Eso se evita de una forma que voy a decir. Hombre, igual no... Si juegas con Ruso es más peligroso con la Gai. Pero, por ejemplo, si juegas con Rombo o con cualquier otro entrenador. Que haya algún centro campista por ahí para apoyar. Vosotros lo que hacéis a poner al MCD defensivo. Y le ponéis marqueaje al hombre con el MCD a su delantero centro. Y así ya os cargáis la estrategia rival. Os la cargáis. ¡Qué bestia fin el niño, tío! ¡Qué bestia, loco! Mira, mira, mira. Está rotísimo, tío. Está rotísimo el niño. Rotísimo. A ver si lo deja. Es un combo aquí. Se lo hemos bajado en manual. Mira, aquí se lo hemos bajado en manual con la cabeza. Lo cual, el siguiente... O el pase brutal. Pero el siguiente es un disparo seco en manual también. Con el niño, para adentro. ¡Pah! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno es! Me encanta, ¿eh? Me encanta. A ver si no me la ves. ¡Sí, que sí! ¡Ay! ¡Me la ha visto! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Que tú, Diego! ¡Vamos y se la hacemos por aquí! ¡Esa era! ¡Ay! ¡Que no me ha echado el autopase! Le he tirado el autopase, pero no me la he hecho. Y ya veis como siempre hace lo mismo. Siempre busca el delantero dentro. Si hacéis lo que os he dicho... ¡Viva con Russo! Es más... ¡Ustia, el pase de espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! GG, ¿eh? El pase de espalda. Mira, el rival está jugando con nivel de pases 1, ¿eh? Se nota descarado. Porque se le están quedando muchos pases cortos. Y no le está dando la potencia que tienes que dar. Yo en este estoy con nivel de pases 2. ¡Echúfale! ¡Uh! Mira, niño. Mira, niño. Si me metes ya desde chilena también. Desde las bordes del área. Además, ya soy tu cuarto gol. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos porque ya te has pasado el juego, niño! Así. Es buenísimo, tío. Me encanta, ¿eh? Para mí está roto, 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 ¿eh? ¡Vete, Wilmy! Mira. Es que es súper completo. ¿Lo he visto? También puedes hacer cositas con él. ¿Ves? Además que lo tenemos liberado. Eso sí, porque no nos va a ayudar. No quiero que me ayude en defensa. ¿Ves? Mira. Es que está súper zarito el Russo, ¿eh? Mira, toca aquí. Mira, ahí tiene un cuadro aquí muy bueno. También vamos a hacer la cintita. ¡Uf! No pueden pararle, tío. Es que no pueden pararle. Es que no le pueden pararle. Tienen que pegar el hachazo, tío. Tienen que pegar el hachazo a la espinilla, al tobillo, porque no lo paran al niño, ¿eh? A ver si lo deja. La cintita y hachazo al tobillo. No pueden pararle. Es que no pueden. ¡Buena, niño! ¡Bueno, arquero! A ver si se lo coge y se va con el mano y se lo come. ¡Ah! No, si no, se la ha quedado ahí. Aguanta. No, dan flipate, dan flipate. Si se viene para aquí, se la intentamos hacer. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si te me vienes para mí, te la vas a comer, amigo. ¡Ah! Y le golpase la pierna mala del demonio. Ha salido muy lento. ¡Cómetelo, culibali! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Pero que no te atraviese! ¿Falta mía de qué? ¿Pero cómo va a ser falta mía? Pero... ¡Ay, Dios mío! Y nos tira del cable. Y nos tiró del cable. Bueno, gente. Yo creo que ya está. Que ya hemos jugado mucho. Ya podemos llegar a las conclusiones que queramos con el niño. Para mí está totalmente roto. Es una bestia. Súper completo. Me gusta muchísimo, muchísimo. Se posiciona brutalmente arriba. Muy, muy, muy bien. Me encanta. Súper completo. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Esta ha sido la trilogía de Fernando Torres. Nada más. ¡Hasta la próxima!